Bueno amigos, la Sociedad de Autores y Compositores tiene el honor de traernos a todos los mejores compositores y hoy, esta noche, va a haber una super presentación a los mejores del 2023, pero aquí tenemos un personaje que nos va a contar, ¿qué anda haciendo aquí amor? Me tomaron de rehén, no muy contentos, la verdad es un privilegio enorme agradecerle a Dios y a la Sociedad por dar estos momentos tan hermosos, que puedes sentirte alagado y saber que alguien se cuenta de tu trabajo y no pasar de esa gracia en este hermoso trabajo, porque cuantos compañeros no tuvieron esta oportunidad y no tuvimos que venir de hoy, es que nos den un reconocimiento por 25 años de estar aquí en la Sociedad, para mí es un error, me gusta y una satisfacción y una responsabilidad, tratar de hacer las cosas mejor, porque ahorita siempre nadie está cumpliendo, ni nadie está cumpliendo, hay que seguir. No, pero yo estoy segura que sigue escribiendo, sigue componiendo y... No, sí, sí. ¿Cómo andamos ahorita? ¿Qué hay en lo futuro? No estamos ya trabajando, pero hay una próxima producción en lo que eres y me da mucho gusto, porque siempre me pregunto a lo largo de... siempre he dicho, ahí, ahí, aquí se encontraron muchos de la creatividad, en hacer obras, pero muchos de los compositores, de los compañeros necesitan un interés, y hay muchos intérpretes que necesitan de un compositor, ese sería el equipo. Y gracias a mi profesor Fortunado, de poder interpretar mis propios temas. Eso es algo tan especial, y no te casas de agradecerle a Dios en la vida, a ver que he hecho un espacio en los corazones o en los musicales. Porque hay tantas alternativas musicales, tantas luces hermosas, tantos genes para combinar obras maravillosas y que hay gente que se escribe en un detalle duro, pues estábamos listo a la comunidad. Claro que sí. Y bueno, ¿y cómo te vamos a seguir en redes para la juventud que no te conoces? Bueno, pensamos sobre las redes, tenemos losredesmusic.com, ahí estamos todavía. Pero personal. Pero fíjate, ya que tocas el tema, a veces nos sentimos un poquito... En la actualidad es muy... Tomamos la música, pero digamos que nos volvimos muy violentos en las frases, en la música, en las palabras. Letras. Y a veces te da pena ver la gente, ¿no? Si se podía decir que si la gente que escribe esas canciones tan fuertes, ¿quién piensa primero? A su mamá, a su esposa, a sus otras, a sus amantes. El respeto es para todos que lo hacen, porque si me atrasan aquí a nosotros, hay que ir a la policía. Pero nosotros todavía seguimos al estilo de Egipto, sabiendo que... Románticos. Románticos, sí. Y sabemos que a mucha gente le gusta nuestra música, nuestro trabajo. En Estados Unidos es muy diferente, de hecho nosotros pasamos en Estados Unidos la mayoría del tiempo del año, y trabajamos en México junio, julio, diciembre y enero. Tenemos la oportunidad de viajar a Guatemala, de ir a la Argentina, de ir al Paraguay a trabajar con la música. Viajamos a España y a Francia. ¿Por qué a España y Francia? De Argentina, Paraguay, Bolívia y Ecuador, da muchísima migración. Entonces, como conocen nuestra música, son los que nos llenan. Y la otra circunstancia que tienes es cuando vienes a México, cuando trabajas en los eventos, cuanta, 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 cuanta. En estas funciones sociales que no te den, no permiten entrar en un lugar, si no tienes una iglesia, vale, que tienes la edad para entrar a lugares. Y cuando vienes a México, cuando vas a Guatemala, cuando vas a Argentina, o a Paraguay, o a España, jóvenes de 18, 15 años, y no van porque es fiesta. Lo sienten, lo palpas y lo disfrutas, que participan con tu nación. Es decir, que sí la conocen, que conocen tu trabajo. Es algo que también te motiva a seguir trabajando por esos años. Muchísimas gracias y la verdad, felicidades por este logramiento, este reconocimiento que le hacía falta. Y chicos, pues síganlo con los Rehenes Music, para todos ustedes impactamente. Pues lo que también son parte de eso. Sin ustedes no hubiéramos llegado aquí hasta donde estamos, así que... Vamos por más, sí. Yo se los pague con muchos hijos, con muchas novias, con muchos novios, con muchos nietos. Saludos de parte de un servidor también.